¿Y qué tal, Fernando? ¿Todo bien? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo viniste? Bien, vino bien. Viste que Buenos Aires es un poco endemoniada, un poco difícil, pero no estoy tan lejos. La radio, Radio Colonia, donde trabajo todas las mañanas, queda más o menos cerca, así que haciendo alguna gambeta, siempre tratando de evitar alguna moto, alguna bicicleta, alguna que viene en contramano. ¿Manejaste vos? Sí, manejo. Yo venía con mi hijo y con mi nieto, así que asombrados además por conocer el viejo ATC, el nuevo canal 7. La nueva TV pública. La nueva TV pública, que es inmensa. Sí, te agradezco que has sido venido, que has llegado. ¿Vos pensás que nosotros, cuando salimos del viejo canal 7, que estaba en la calle Villamonte, vinimos por aquí antes de que esto se inaugurara? Así que estuvimos acá en el año 1977, por ahí. Tremendo, tremendo. Sí, tremendo. Bueno, en ese momento que estaban poniendo a prueba el centro de comunicaciones de lo que iba a ser el Mundial, era porque se venía la televisión en colores. Tremendo. ¿Qué época? ¿Qué momento? No, momento extraordinario. Te veo tan bien ahora. Y de mucha promoción. ¿Entrenás? ¿Te cuidás un poco? Me cuido, tengo problemas hereditarios que a veces me complican la vida, pero trato de comer sano, de caminar bastante y de divertirme mucho, de reírme mucho. Yo creo que la risa es un efecto extraordinario para la salud. Leo, estoy muy entretenido, me tiene muy atrapado a la inteligencia artificial. Ah, bueno, ya me vas a hablar, ya vamos a hablar de inteligencia artificial. Bueno, hablo con el mono yo, ¿no sabés quién es el mono? ¿Quién es el mono? El mono es la voz de la inteligencia artificial que trabaja conmigo en la radio. Ah, espectacular. Es un integrante más. Tremendo. Es un integrante más. Ahí le hago consultas, con él charlo, con él corroboro, con él discuto, con él hablo. ¿Y fútbol mirás mucho? Bueno, fútbol tengo que trabajar todos los fines de semana y además miro, miro especialmente lo de afuera. Lo de acá se me hace un poco pastoso. Claro, mucho. Sí, a ver, entre las instalaciones que en algunos casos no ayudan, entre el fútbol que se juega, que es lo poco que queda porque el resto se lo llevan y la angustia que tienen muchos por irse al descenso, más otros por entrar en las copas, hacen del fútbol argentino un campeonato a veces muy competitivo, que la gente lo persigue, pero que cuando uno lo analiza desde lejos, toma distancia, te dice, che, esto es un bodrio. Claro, es complicado. Esto es un bodrio. Yo he transmitido partidos que se jugaron 34 minutos, netos, netos. Sí, sí, por los cortes. Es decir, que te robaron 60 minutos de partido. ¿Por qué? Porque se tiran al piso, porque hacen tiempo, porque la pelota se va afuera. Entonces, transmitir una cosa tan tediosa, no es ni rico para el espectador, ni tampoco rico para el comentarista. En definitiva, el comentarista sería lo de menos, porque en definitiva, vos tenés que hacerlo profesionalmente, no te queda otro camino, ¿no? Sí. No, no, aparte tenemos a los mejores jugadores del mundo, somos los campeones del mundo. Sí, pero están todos afuera. Están todos afuera. Bueno, pero salen de acá. Sí, bueno, pero no se quedan acá, porque este chico Paz, que acaba de revolucionar a todo el mundo, ¿sí? A mucha gente hubo que explicarle quién es Paz. Sí, sí, había que explicarlo. Ah, el papá, dicen, sí, no, no, este es el hijo, ¿sí? Los chicos se van, hay algunos que ni han jugado en la Argentina. Sí, es verdad. Y eso pasa también con todos los países latinoamericanos, ¿no? Ayer también veía Brasil en estos días, lo estaba viendo, y también hizo la presentación en Brasil, un muchacho que nunca había jugado en el fútbol brasileño. No, impresionante. Sí. Bueno, giros en línea recta, bienvenido. No, muchas gracias. Vamos a empezar a girar. Sí, cómo no. ¿Me acompañas? Vamos, sí, cómo no. Avancemos, avancemos, tenemos muchos giros. Tenés mucho para contarme, ¿eh? Algunas cosas. No, yo creo que bastantes. Una vida periodística de 62 años. Bueno, te estoy diciendo hacer ejercicio, ¿sí? No, está bien. No te podés quejar. Tengo una caminata de 3 kilómetros más o menos promedio por el día. Ah, ¿sí? Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo voy a la radio y en lugar de dejar el auto en la puerta de la radio, lo dejo a 10 cuadras. Y voy caminando 10 cuadras y vuelvo caminando 10 cuadras. Y me vas avanzando. Es que si no, la estructura. Yo soy del siglo pasado, ¿sí? Aunque tengo un motor 2014. Sí, es verdad. Tengo un motor... 2024. 2024, mejor. Mejor dicho, 2024. Vení, avancemos, avancemos. Así que me siento bien. Camino, sí, sí. Es que... Te preguntaba, ¿eléctrico o gaso... No, no, eléctrico, eléctrico, eléctrico. Es difícil de enchufar en algún lado, ¿viste? Pero, este, eléctrico, sí, ¿no? Este, me siento... Mirá, digo yo, cada vez que se arma un equipo deportivo y armaban equipos deportivos la televisión oficial, digo, yo me quiero presentar a concurso, que no sea a dedo. Yo quiero presentarme a concurso. Hoy vos me decís, hay un puesto en algún lugar en el que hay cierta competitividad, no quiero más el dedo. No, porque yo entré por el dedo, ¿sí? En el año 1974 a este canal, ¿sí? En el periodismo en 1968 en La Nación. Pero eso me lo gané desde la Escuela de Periodismo Deportivo. Pero yo digo, ¿qué mejor que un concurso? Un buen jurado que pueda seleccionar y realmente te va a dar la posibilidad de que se elijan los mejores. Y bueno, yo creo que estamos en camino a eso. Ojalá. No solo en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Pero bueno... Es que la empresa privada lo hace. La empresa privada lo hace. Vos querés conseguir un laburo. Lo primero que te piden es un currículum. Sí. Es muy difícil que el dueño de una empresa hoy diga elijo de mi amigo porque... Bueno, es tan amigo mío que tiene que entrar. No. ¿Qué calidades tiene? ¿Qué recursos tiene? ¿Qué estudió? ¿Qué conoció? ¿Qué sabe? Y en el periodismo tiene que ser lo mismo, ¿no? Porque sos amigo, porque sos más simpático, porque sos más vivo, porque sos más pícaro. No, no. Hagamos las cosas con cierta seriedad. Y mucho más si vos gastás una moneda pública. Sí, no, ni hablar. ¿Me entendés? Y bueno, el contacto a veces también te favorece, pero ante una... Como decís vos, ante... No, pero el contacto... Que el contacto me acerque. Me acerca a Grandío, ¿sí? Entonces el Grandío va a decir, vos querés trabajar, dame un currículum. ¿Para qué lo voy a acotejar con todos los otros currículum para ver qué hiciste vos en tu vida? Y además, vamos a hacer una prueba. Vos me tenés que demostrar ciertas condiciones para determinadas historias, porque hoy el periodista no se resume a una sola tarea. El periodista deportivo antes tenía que saber de fútbol y nada más. Hoy tiene que saber de temas económicos, de temas judiciales. Bueno, de una infinidad de historias, porque se plantean temas económicos, temas judiciales, temas sociales. Así que... Hay que estar al tanto de todo, no solo del parámetro de fútbol, aparte de todos los jugadores, de la vía privada, de un montón de temas hay que estar. Sí, no, por supuesto. ¿Conocés esta pantallita, este aparatito? Sí, tengo uno en casa parecido, sí. Lo mirás, lo mirás bastante. Lo miro, lo miro, miro. Miró tu programa también. Ah, bueno. El otro día lo vi a Julián. Sí, le mandamos un abrazo. Un abrazo, un saludo. Pasó, pasó. Gran amigo. Bueno, vamos a ver un poco qué preparó la producción, ¿te parece? Sí. A ver, por ahí. Vamos, vamos, vamos. Qué lío. No, vamos, vamos, vamos. Fernando Niembro es un periodista y comentarista deportivo argentino reconocido principalmente por su trabajo en el ámbito del fútbol. A lo largo de su carrera ha trabajado en varios medios de comunicación, tanto en radio como en televisión, y ha sido una figura influyente en la cobertura de los deportes en Argentina y América Latina. Ahora, esto es el JAPCHPT, ¿eh? Me está diciendo lo que sos vos. Sí, sí. Hasta ahora no dice, salvo que soy una figura, ninguna cosa que no corresponda. Que he trabajado mucho, trabajé mucho. Bueno, va bien. Fui a muchos mundiales, transmití muchas copas libertadores, fui a los Juegos Olímpicos un par de veces. Va bien la robótica. Soy especializado en periodismo deportivo porque, no sé, en un momento determinado alguien quiso seleccionar. Nosotros lo que salíamos de la escuela era como periodistas, pero alguien decía, si sabe de deportes es de categoría menor, no puede hacer otras cosas. Y después el tiempo demostró que podíamos hacer otras cosas. Bueno, pero vamos a ver qué dice la inteligencia artificial. Aparte de su carrera... El mono. El mono, veremos. No sabe por qué el mono. Aparte de su carrera como comentarista, Niembro también tuvo una breve, disculpad que te interrumpa, tuvo una breve incursión en la política, participando en elecciones legislativas en Argentina. Sin embargo, su carrera política no alcanzó la notoriedad que ha tenido con el periodismo deportivo. Me lo está diciendo la robótica. Es una figura que ha dejado huella en el mundo del deporte en Argentina, aunque también ha estado envuelto en algunas polémicas a lo largo de su carrera. Es que el periodista que no ha tenido 10 adversarios no es periodista. Cuando vos me decís la polémica, la polémica la crean otros. Nosotros lo que hacemos es recrearla, contarla. Entonces me dicen, ustedes son polemistas. No. Nosotros los que somos, somos comentaristas de los escándalos que producen ustedes. Claro. ¿Me entendés? Sí. Entonces, si tuve influencia o no, el tiempo lo dirá, la historia lo dirá, lo dirán otros, no lo diré yo. Yo sé perfectamente en cada hecho deportivo o en cada hecho político cuál fue mi influencia. Acá dice que no tuve mucha trascendencia en lo político. Digo, nosotros ganamos las elecciones del año 2015 en la primera vuelta en la provincia de Buenos Aires. Fue la inteligencia artificial, ¿eh? Sí, no, está bien. ¿Sabés por qué le dije el mono? Porque yo la utilizo mucho en la radio y hablo mucho con la inteligencia artificial en mi programa. Y le puse, como el mono fue el primer habitante de la tierra, le puse al primer habitante tecnológico, le puse el mono. Y hablo mucho con el mono en la radio. Y me divierto mucho porque me contesta y me discute y le discuto. Es muy interesante que la gente sepa que tiene un elemento que no solo le transcribe cosas como vimos acá, sino que es un elemento que consulta con mucha facilidad para contarte, para decirte. ¿Y estás de acuerdo con que aparezca la inteligencia artificial? ¿Lo ves como algo bueno? Sí, yo no le tengo miedo. No le tengo miedo. No es atentatorio de nuestra tarea. Nosotros vamos a seguir siendo todavía tipos útiles a la sociedad. En definitiva, él mismo me cuenta que la elaboración de productos que hacen otros en las distintas plataformas, inclusive Wikipedia, que tiene ciertas restricciones o ciertas dudas con respecto a la velocidad y la cosa que hace, esas cosas están escritas por los hombres. Entonces yo no le tengo ningún... Ya te dije antes, no le tengo miedo a nadie. ¿Querés competir? Y competimos. Perfecto. Dame un concurso. ¿Competir con la inteligencia artificial? Competimos. Sí, competimos. Sí, por supuesto. Él sabe, seguramente tiene mucha más información que nosotros, es mucho más ligera que nosotros, mucho más rápida que nosotros. No duerme, no toma, no fuma. Eso seguro. A ver, algo más de tu vida. Radio Mitre. Uh, Néstor. Néstor Ibarra. Roberto Guía y Diego. Diego Bonadeo. Mirá la pinta, eh. Vos sabés que este grupo fue el iniciador del famoso Sport 80. El Sport 80, obvio. El Sport 80 famoso que vino a cambiar en la radio la manera de hacer radio, porque hasta ahí quien tenía el patrimonio de las transmisiones deportivas era José María Muñoz. Claro. Y un día les dije a ellos tres, más a Adrián Paenza y a Marcelo Araujo, les digo, vamos a salir de hacer un programita y vamos a competir de igual a igual. Y yo fui a buscar a Víctor Hugo Morales a Uruguay, que era el mejor relator que tenía en Latinoamérica, sin ninguna duda. Y le dije, nene, porque yo tengo mucha confianza con él, tengo mucha confianza con él, no lo veo tan seguido, pero tengo mucha confianza con él. Y digo, veníte a la Argentina. Y terminamos imponiéndonos. Porque vos, vos lo trajiste. Sí, yo lo traje, sí, sí, sí. Y estoy orgulloso de haberlo traído. Perfecto. Porque me parece que desde el punto de vista periodístico, por lo que yo lo había ido a buscar, es el mejor, sin ninguna duda. Ahora, que después en el orden, digamos, político, social, estemos en las antípodas, creo, seguro. Pero igual, de vez en cuando nos frecuentamos, de vez en cuando charlamos, recordamos anécdotas. Yo pasé mucho tiempo al lado de él, fueron muchos años, y todos aprendimos de todos en ese momento, porque él venía de Uruguay nuevito, fresco. Ah, qué camada, ¿eh? A un mundo como ese. Te podés imaginar, mirá los nenes que había acá. No, no, una camada periodística deportiva tremenda, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya me vas a contar un montón de cosas. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Bien. Avanzamos, porque yo me adelanté. Ah, vos te adelanté. Porque los jeros en línea recta, viste lo que son. A veces van dando vueltas y acá está, inocente. Está inocente. Ah, eso te quería traer. Vos sabés que esta es una historia extraordinaria. Porque yo con este libro conocí a quien fue la gente literaria de Vargas Llosa, mirá, de García Márquez, de Isabel Allende, Carmen Balcels. Mirá. Carmen Balcels era una catalana que representaba a los mejores escritores. Julio Ginás, que aquí no se nota su apellido, me ayudó a escribir el libro porque yo tenía la idea de este libro. Y yo era el primer libro que escribía y entonces yo escribí y él lo modeló en un momento determinado. Pero me dijo, para que este libro tenga éxito, no lo tratemos acá. Vayamos no a Barcelona. Y nos fuimos a Barcelona y nos atendió ella. Cuando llegamos, ya le habíamos mandado el libro a ella, un peruano que estaba al lado de ella, que leía muchos libros, dijo, este libro no va a tener éxito. ¿Y qué pasa? No va a tener éxito. Entonces ella me escuchó a mí argumentar y dijo, yo esta noche lo leo y mañana comemos. Cuando fuimos a comer, al otro día dijo, este libro me lo llevo a la Feria de Frankfurt. La Feria de Frankfurt, de los libros, es la feria más importante del mundo. Este libro se tradujo a ocho idiomas. Tremendo. ¿Sí? Y cuando yo recibí el primer cheque de la editorial que publicó el libro, que es la Mondadori, que es la editorial italiana, me quería morir. Me quería morir. No lo podías creer. No, no podía creer porque el que escribe un libro recibe el 10% del precio del libro. Eso es lo que gana. Pero si vendés muchos libros o supone la editorial que vos vas a ganar mucho con este libro, te podés mandar un cheque por adelantado. Tremendo. Bueno, es para que la gente lo recuerde. Lo quiero mostrar un poco al libro. Y que lo lea, porque vos sabés que esto tiene que ver con la historia de Maradona en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué digo yo que fue inocente y no culpable y que no debieron echarlo? Tremenda historia, ¿no? Tremenda historia, por supuesto. Tremenda historia. Lo engañaron a Maradona, ¿eh? No lo digo yo. No lo digo yo. Lo dice el médico que representaba a la delegación argentina, el doctor Pedro. Cuando llegan a hacer el segundo testeo, el primer testeo da positivo. El segundo testeo, cuando llegan, tenía que estar limpio. Solo la orina adentro. Ya estaba rotulado. Ya decía, esto contiene. Entonces Pedro dijo, no, este proyeccionamiento está anulado. Sí, fue tremendo. El Mundial de los 24, otra vez, su historia. Lo que pasa es que no querían, ¿sabés qué? ¿Vos vamos a suponer que esta es la Copa del Mundo? ¿Argentina ganaba la Copa del Mundo? Y Diego dijera, esta copa se la dedico a Fidel Castro. No, era un bolón. Esto que te estoy contando es cierto. Lo pensaba. No, no lo pensaba. El gobierno de Estados Unidos lo llama al embajador, acá lo cuento, al embajador que era Granillo Campo, y Granillo Campo habla con Menem, y le dicen, mire que en Estados Unidos lo que no quieren de Maradona, lo van a dejar entrar, es que haga política. No, justamente, venía también a entrar en Cuba. Ahora, como venía para ganar el campeonato de Argentina de ese tiempo, en el 94, dijeron, vamos a cortarle las piernas antes. Le cortaron las piernas. Y tenía razones. ¿Y cómo terminó la relación con Maradona y vos? ¿La mía? Sí. Extraordinaria. Bien. A mí el único Maradona que me interesa es el que jugó al fútbol. Todos los otros Maradona... Mirá, hay algo, hay un dicho de un escritor uruguayo que se llama José Enrique Rodó, que dice que un hombre son muchos hombres. Y a mí el único hombre que me interesa de las distintas versiones de Maradona es el que jugó al fútbol. Ese fue un tipo extraordinario. Yo te podría contar algunas otras facetas de la vida de él, que no me interesan, no me importan, pero donde también Maradona fue extraordinario. Después se dibujó la imagen porque, bueno, él se definió políticamente y definirse políticamente en la Argentina es bastante complicado, es muy complicado, ¿sí? Si lo sabré. Acá un coronel me dijo un día, acá, en este canal, yo trabajaba acá, me dice un coronel, ¿usted cómo se llama? Le digo, Fernando Niembro. Me dice, por eso no puede trabajar. Adiós. Y se terminó ahí. Y me tuve que ir. Y sí, muy difícil, sí, el periodismo también es... Es decir, que la política siempre ha sido un movimiento, un juego de pinzas para que, si vos me sobas el lomo, te quedás. Ahora, si vos sos crítico, hoy pasa más o menos lo mismo, no solo en la política, sino en el deporte. Vos tenés que ser amigo de Riquelme para que Riquelme te dé una nota, porque si Riquelme vos le haces una pregunta inconveniente, ¿qué hace Riquelme? Me voy, chao, se va. No, vení, no te vayas. ¿Cómo puede ser? Sí, es una locura. ¿Cómo puede ser? No puede ser. Es un poco... Por eso los jugadores también, no sé, Messi, cualquiera, de política no intervienen, no hablan, no se meten. Igual Messi en esta historia con Tapia le está haciendo un poquito el juego. Yo creo que es un angelito en eso, no sabe con quién se mete. Pero bueno, el otro lo aprovecha muy bien, el pequeño Tapia lo aprovecha muy bien. Bueno, no te vayas, vamos a seguir girando. Seguimos, sí. Y nos vamos a sentar, vamos despacio, en estas caminatas que hacemos. Sí, señor. Así que nos vamos a sentar. Se está muy linda la escenografía. Bueno, bueno, te agradezco. Te felicito. A todos los que tuvieron que ver con la escenografía, te felicito. Sí, toda la gente... Yo voy allá o acá. Izquierda, señor. Yo aquí a la izquierda. Usted es izquierda. No soy izquierda. No, no, no. Bueno, cómodo, bien. Muy cómodo, me siento muy bien. Dimos las vueltas girando perfecto. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, vamos a seguir girando, ¿eh? Sí, cómo no. Seguimos acá en giros, ¿eh? Con Fernando Niembro, obviamente. Vamos. Bueno, seguimos girando con mi amigo Fernando Niembro. Muy lindo, muy lindo. Ya te dije, te felicito. El camino que me has hecho este recorrido. Necesitar por girando en línea recta. Sí, porque parece que uno va siempre derecho, pero gira y gira y gira, gira permanentemente. Bueno, hablando de girar, ¿no? Un poco del tema del libro Inocente, me dejaste con el tema de Maradona. Intrigado, un poco intrigado. Intrigado, porque tuviste una anécdota tremenda, ¿no? Con una frase de cabecera de él. ¿Cómo fue esa historieta? Ah, no, por supuesto. Yo cierto día en la radio estaba hablando, como siempre. Sí. Y en este caso el tema era los mejores jugadores del mundo. Y yo decía que Pelé, para mí, y lo sigo sosteniendo, hay muchos que ni saben quién es Pelé, pero digo, Pelé fue un jugador brasileño que fue campeón del mundo tres veces, ¿sí? Y hay algunos que se vanaglorian nada más que por ser una sola vez, ¿sí? Y con cierta ayuda, ¿sí? Yo le estaba diciendo que Pelé era el mejor jugador del mundo. Y la producción me pone a Diego Maradona, sin saberlo yo. Entonces me dice, ¿qué dijiste? Al aire, entra al aire directamente. Le digo, sos Diego, ¿no? Sí. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Pues yo lo tuteaba. Y él me tuteaba, ¿sí? Era un chiquilín él. Le digo, digo que Pelé es el mejor jugador del mundo. Lo fue, lo seguirá haciendo, no habrá ninguno igual. Le pegaron más patadas que a ninguno. Bueno, a mí también me pegaron patadas, pero se te escapó la tortuga vos, ¿no? ¿Cómo vas a decir una cosa así? Y quedó en el tiempo aquella historia de se te escapó la tortuga, porque yo decía que Pelé era mejor. Y él, por supuesto, se consideraba en ese momento en una competencia que se vivió durante mucho tiempo. Hasta que no se reencontraron en un programa de televisión que conducía a Diego. La polémica, la disputa de quién era el mejor del mundo, además, entre un argentino y un brasileño. Y que un argentino dijera que un brasileño era el mejor, era casi como una afrenta a la patria, ¿entendés la argentina? Igual polémico todo lo que contaste. Ahora te podés imaginar. Polémico lo de Pelé, teniendo en cuenta, bueno, vamos a tener tu vida, pero teniendo en cuenta también la actualidad de Messi, todos estos años de Messi. No, pero ni punta de comparación. Pero ni punta de comparación. Nadie llega a ganar tres campeonatos del mundo. Y el otro no lo ganó porque le pegaron tantas patadas que lo tuvieron que sacar del campeonato. Es indiscutible. Lo que pasa es que los discuten aquellos que no conocen la historia. Se quedan con el presente, aplauden como bobos. Y entonces, viste, a Bolivia cómo le vas a hacer seis goles. Porque este Brasil, que es malo, a Bolivia le hizo cinco también. Porque algunos creen que Argentina hizo el gran partido contra los bolivianos. Venimos de perder con Colombia y empatar con Venezuela. O sea, vos afirmás que Pelé es mejor que Messi. Pelé fue el mejor jugador del mundo, de toda la historia. Incluidos todos. Bobby Charton, Fran Beckenbauer, Paolo Maldini, el que vos quieras. Únicamente lo que les pido... Vamos a hacer muchas polémicas en las redes. No, lo que les pido a la gente es que, por supuesto que la imagen no es plena, ¿sí? Pero que mire nada más que el Mundial del 70, el último partido contra Italia. Que está en colores. Vaya a YouTube y lo vea en completo. Y sepan qué es ser un campeón realmente. Un gran campeón. Golear a Italia, ganarle 4 a 1 el partido, darle un baile increíble y hacer el último gol. Él no lo hace, lo hace Carlos Alberto el gol. Él estaba mirando para allá y sabía que Carlos Alberto venía por acá. Y en un momento determinado, se la tira. Y el otro día entra a la carrera, aceptá que la meten en otro lado. Además de haber hecho mil cosas. ¿Vos sabés que Ratín fue un número 5 de Boca? Sí, obvio. Que medía casi 2 metros. Hay una foto en el gráfico donde Pelé salta junto con Ratín en un partido de Argentina-Brasil. Y Pelé le saca una cabeza a Ratín. A ir a buscar la pelota. Sí, era un atleta tremendo. Atléticamente era un tipo excepcional. Con la pelota en los pies. Además hay una cosa, Pelé jugó de arquero. Pelé jugó de arquero. Es decir, jugaba de arquero, jugaba de back central, jugaba de medio centro. Jugaba de delantero, jugaba de 10, como se llamó después la posición de 10. Hizo mil goles, pudo haber hecho mucho más de mil goles. Bueno, Brasil canta mil goles, mil goles. No sé si lo sos. Bueno, pero acá también le cuentan cada gol. Juegan contra Victoriano Arena y le cantan un gol, ¿viste? O sea, me quiero meter en tu vida, pero con vos no hablar de fútbol es imposible. Vos no te pongas tan defensor de lo argentino. Porque la Argentina tiene sus macanas en lo futbolístico también. No, no, ni hablar. Y algunos lunares por allí que seguramente serán escrutados por la historia. Y la historia determinará realmente cómo fueron. Y hablando de técnicos, porque lo hablábamos un poco en el off, y ahora creo que la gente lo escuche, en tu época. Pero vos sabés que yo quiero salir del periodista deportivo, porque quiero decirte cuál es mi preocupación hoy. Sí. Contame. Menotti era el mejor técnico del argentino. Sí. Mi papá era el secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino. Sí. Y yo le insistía mucho que Menotti tenía que ser el técnico, porque era el mejor. El mejor. Salió campeón del mundo. Después Bilardo. Después Bilardo. También. Yo consigo tener una relación con Bilardo muy buena. Vos la sabés, la conocés. Sí, gran amigo. Porque después siguió en el periodismo con él. Con todo. Nosotros insistimos mucho que Bilardo era un innovador. Y al fracaso del Mundial 82, tenía que venir el éxito del 86. Y para eso había una sola persona, que era Bilardo. Y yo le machaqué la cabeza tanto a Grondona, que Grondona me dijo, un día, ¿no me lo traes? Y yo se lo llevé a la casa, sin nada que ver, no tenía nada que ver ni con tratativa, ni con nada. Y Bilardo se reúne con Grondona y termina siendo el técnico de la selección. Lo mismo pasó con Bielsa. Adrián Paenza, Marcelo Abraujo y yo lo conocemos a Bielsa. Yo más que ellos dos. Yo se lo presento a ellos dos. Bielsa era técnico de Newell's. Nadie sabía, pero que era el técnico de Newell's. Que era un sabio. Sí, gran equipo tuvo Newell's al campeón. Él tiene un carácter especial, por el que en este momento tiene un problema en Uruguay. Por su manera de ser. Ahora, desde lo futbolístico, es increíble que es un tipo que sabe muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Y le dijimos, en ese momento dudaba, Grondona, jugátera por Bielsa, charla con él. Bueno, lo mandó a Bielsa a hablar con él, lo convenció y Bielsa fue el técnico de la selección argentina. Algo me vas a querer contar, pero ¿y Scaloni cómo lo ves? A Scaloni, porque cerrando el tema técnico. Nunca hablé con él. Con Scaloni nunca hablé con él. ¿Pero te gusta cómo trabaja? Sí, bueno. A mí me gustan los equipos que ganan. Argentina fue campeón, listo, basta, ya está. Entonces, ¿qué le voy a poner a discutir? ¿Sí? Podrá no gustarme que un día juegue con cuatro, con tres, con dos volantes, con un volante, que Messi muy de punta. Hoy es indiscutible. Además, como viene jugando las eliminatorias, es indiscutible. Armó un equipo compacto, serio, responsable, que le agrada a los argentinos, que le puedo discutir. Me gustaría charlar un día con él, nada más. ¿Y por qué no hablaste? ¿Por qué no hablaste con Scaloni? Es porque, viste, él vive en España. Él termina todo esto, ya está, ya debe haber volado a Marbella o a Mallorca. A Mallorca, a Mallorca. Bueno, él debe haber volado allá. Y después, cuando viene acá, nos da entrevistas. Vos fijate que no va a muchos lados. Y, bueno, pasa en entrevistas con vos. No, pero olvidate, yo no la quiero conmigo, que se la dé a cualquiera. Yo quiero, a mí, yo lo que no voy a renunciar nunca en el periodismo es al diálogo. Porque las conferencias de prensa terminan siendo un barullo en el que yo pregunto una cosa. ¿De qué color es tu traje? Y vos me decís azul. Y aparece alguien y te dice, dígame, ¿cómo está el día afuera? No tienen coherencia las conferencias de prensa, ¿me entendés? Y mucho más cuando hay un mundo partidario metido en las conferencias de prensa. Pero déjame decir algo, porque este es un programa muy visto. Sí, tenés una preocupación. Tengo una preocupación. Y después lo metemos en tu vida. Sí. Domingo Faustino Sarmiento logró que la Argentina terminara alfabetizada en un 100%. Exacto. Y en el año 2024, el gobierno que más ha hecho, gobierno estadual, que más ha hecho por la educación, me va a matar algún gobernador por ahí, pero es el de la Ciudad de Buenos Aires, que mantuvo las escuelas abiertas durante la pandemia. Se esforzó mucho por que los chicos se educaran. El otro día hablé con la secretaria o la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y me dijo que están volviendo a alfabetizar, porque los pibes no saben escribir mamá. Entonces, para mí esa es la mayor preocupación. Lo que pase a mi ley en la economía me va a redundar, me va a perjudicar o me va a beneficiar. Lo que pase con los partidos políticos los va a beneficiar o les va a redundar a ellos. Lo que pase con los temas sociales seguramente que me duelen. Pero que los chicos no aprendan, que no conozcan, que no sepan, que no sepan escribir, que el 15% de los pibes que sale de la secundaria, solo el 15% sabe de matemáticas y lengua y que el 40% que entra en la universidad abandona, porque claro, viene de una educación pobre. Entonces yo digo, sí, es cierto, mira, Messi fenómeno, hizo tres goles, Argentina ganó 6 a 0, pero si nosotros no nos preocupamos por la educación, es un tema que a mí realmente me conmueve saber que tenemos que volver a alfabetizar. Sí, es tremendo, a mí también me angustia. Es decir, enseñarles el abecedario otra vez a los chicos. Sin pensar en los responsables, ¿qué piensas por qué? ¿Qué pasó? Esto ha sido un abandono de muchos gobiernos que han hecho del alumno más un elemento práctico para la vida. Tengo un hijo, qué divino, qué fenómeno, pero no lo educo. Pasa por la familia y también falta por la escuela, porque la escuela también se politizó en un momento determinado. No tuvimos clases durante muchísimo tiempo, tenemos de los docentes mejores que hay en el mundo, pero con los pibes hablaban de política, no hablaban de lo que tenían que hablar, que era de matemáticas, de lengua, de historia, de tantísimas cosas que nosotros aprendimos durante tanto tiempo. Este es un país que está potencialmente ubicado en una parte del mundo que no se puede dar ese lujo, porque tenemos cuatro climas, cuatro millones de kilómetros cuadrados, todas las riquezas, tenemos un mar que nos puede dar una riqueza hitícula increíble, y nos vamos a la cordillera y tenemos minería, tenemos oro. ¿A vos te parece que podemos tener un mundo de analfabetos? Así como no podemos tener los registros sociales que tenemos de más del 50% de pobreza y 10% de indigencia, no podemos hoy, en el año 2024, que vuela, que yo hablo con mi teléfono, con el mono, famoso mono que te conté, que le puse mono, y él me cuenta todo, no puede ser que yo no pueda hablar con un chico de 15 años que me estructure tres frases seguidas, y que no sepa quién es Domingo Faustino Sarmiento. No tienen la menor idea. No, no, es tremendo. Bueno, eso es una cosa que me preocupa, ahora sí estoy entregado a vos. No, 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 la verdad que te imaginas que es un tema que me preocupa a mí, y es un tema que me preocupa a mí. Pero lo debes sufrir también. Sí, no, ni hablar. Pero seguro que lo debes sufrir, no porque tus chicos, tus nietos, sino porque tus nietos y tus chicos que están bien instruidos, tienen chicos, amigos, nietos, y amigos, y parientes, que la familia no está arriba de ellos, que no están protegiéndolos, y que los docentes están en la esquina luchando, por supuesto, con todo derecho, por su salario, pero hacelo después de las horas de clase. Dale clases a los chicos primero, y después salí a protestar. Si no hay, no hay problema. Seis horas, y después tenés todo el resto del día para protestar, cruzar la calle, romper todo si querés, cosa que no está bien, pero digo lo que quieras. Es así. Fernando, bueno, una trayectoria, me lo contabas un poco, la caminata, los giros, ¿no? 62 años de profesión. 62 años de profesión. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, hablamos de la Argentina. Tu infancia fue maravillosa. Yo nací en un conventillo, en el barrio del Parque Checabuco, en la misma habitación dormíamos mi mamá, mi papá y yo, teníamos un pasillo y enfrente estaba la cocina, había que sostener el techo de esa cocina con un palo cuando llovía, porque si no se llovía todo. Tuve una mamá maravillosa que me cuidó como se cuida realmente a un chico, murió joven, 58 años, tuve un padre fabuloso, inteligente, autodidacta, también se murió a los 58 años. Es decir que, más allá de lo habitacional, del hábitat, donde estaba, en el barrio que vivía, en la casa que vivía, donde vivían otras familias, yo fui muy feliz, porque ellos me hicieron muy felices. Y yo trato de trasladarle todo eso a mi familia actual y a mis amigos, a mis compañeros, cuando tuvimos la escuela con Marcelo para enseñarle a muchos de los chicos que hoy están trabajando en muchos medios. Así que, toda mi vida... Lo material y la riqueza no dependen de la felicidad. Aunque mi vida haya tenido lunares, algunos lunares que los hicieron nada más porque, como me dijo ese coronel, ¿usted cómo se llama? Niembro. Ah, peronista, entonces se tiene que ir. ¿Cómo me tengo que ir? Porque soy peronista. ¿Qué le pasa a ustedes? Bueno, después hicieron lo que hicieron, el desastre que hicieron los militares en la Argentina. Sangrientos, asesinos. Creo que uno tiene que quedarse con lo positivo de la vida, que es lo más importante. Y además, no quedarse en el tiempo. Yo soy muy feliz, ¿sabes por qué? Porque todas las mañanas puedo pensar. Yo me despierto 5 y 20 de la mañana. Y 5 y 20 de la mañana estoy pensando en mi programa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo innovar? ¿Qué otra cosa puedo aplicar a mi conocimiento? Yo no me quedo quieto un minuto. Me parece que esa es la razón de ser feliz. No en el amorío ese clásico, casi coloquial, en el de cuido a la familia, quiero a mis chicos. No, con acciones concretas. Uno es feliz cuando realmente lo que se propone hacer sale bien, sale correcto, sale con estilo, con transparencia, éticamente bien hecho. A mí eso realmente me pone muy contento. Y va para adelante. Y bueno, después de la infancia, ¿cómo fue esto del periodismo deportivo? Y yo no tengo en mi familia ningún periodista deportivo. Yo lo que tenía era una radio gigante, en esa habitación que te digo, gigante. Y un día, a la mañana, a mí me gustaba el deporte, ya de chiquitito, aunque no considero, después con el tiempo me di cuenta de que el boxeo no es deporte, ¿sí? Ah, mirá. No es deporte, está muy claro. Sí, es un deporte complicado. No, no, no es deporte porque si vos para ganarle al otro le tenés que golpear, los otros deportes no tienen como meta eso. Y si vos golpeándolo haces daño, cuando el deporte tiene otros objetivos, que es recrear tu vida, hacerla sana y todo lo demás, el boxeo no es deporte. Pero en aquel momento había un ídolo argentino que se llamaba Pascual Pérez, que fue creo que el primer campeón mundial que tuvo la Argentina de boxeo. Peleaba en Japón. Y lo transmitían por radio. Lo transmitía Luis Elías O'Hit. Y se escuchaba la transmisión desde Japón porque había ido a Japón. Entonces yo estaba arrodillado al lado de la cama y escuchaba una voz que decía y desde aquí, desde Tokio, llega la transmisión para la República Argentina. Aquí está el gran Pascualito Pérez. Me enamoré. Me enamoré de eso. Era la robótica de hoy. De hoy. Y después me regalaron una radio Spica. ¿Tuviste una Spica alguna vez vos en tu vida? Sí, obvio. No, pará. Ah, ¿tuviste una Spica? La de Cuero. La de Cuero, sí, bien. La del estuche de Cuero. Yo andaba con la corralera y la radio. Iba a la cancha, escuchaba los partidos mientras se jugaba el partido, lo escuchaba con la radio Spica. Y me enamoré. Y después tuve la posibilidad de encontrar compañeros maravillosos en la escuela. No había las facultades en la Argentina, las más importantes, las tradicionales, la UCA o El Salvador, no tenían escuelas de periodismo. No había la carrera de comunicación. Quienes sí se dieron cuenta que tenían que tener una carrera de comunicación fueron los que eran dirigentes del círculo de periodistas deportivos. Y ahí estaba el papá de Julio Ricardo. Julio Ricardo fue director de este canal durante un tiempo largo. El papá, José López Pájaro, que murió a los 102 años, dijo que tenemos que tener una escuela de periodismo. Y ahí nos escribimos. Araujo, Viale, bueno, un sinfín. El Tano Facini. Bueno, justo me nombraste relatores. Bueno, Araujo, Viale, Víctor Hugo. ¿Con cuál te quedas? O Los Nuevos. O tu amigo Mariano, Clos. Yo trabajé 25 años con Mariano. Yo creo que Víctor Hugo es insuperable. Víctor Hugo es insuperable. Insuperable. En transmisión de fútbol. Ahora, después Marcelo fue un extraordinario relator y de este tiempo el mejor relator de todos es Mariano Clos, sin ninguna duda. Te quedas con él, o sea... Sin ninguna duda, pero no hay discusión. Sabe de fútbol, sabe de reglamento, anticipa, conoce, estudia, sabe. Por eso transmite los partidos de la Copa Libertadores y de la Copa Champions. Y hablábamos, sí, total, no hay hablar. Gran relator, yo también... Gran amigo también. Sí, gran amigo. Pero no lo decimos porque es gran amigo. No, no, no. Sino porque es el mejor, sin duda. Sí, es un gran relator. Hay que tener mucha repentización, hay que conocer inmediatamente. La gente dice... Mienten ustedes cuando dicen que la lleva a este y la lleva al otro. No, no. Cuando dicen que la lleva tal, la lleva tal la pelota. Y se la pasa tal y ese tal es tal. Hay algunos otros relatores que no. Bueno. Bueno, está bien. Por eso es el mejor. El bambino puede hacerlo. El bambino puede hacerlo. El bambino es... Es el más grande. Yo trabajé mucho con el bambino. El bambino, los dos pons, los dos pons, Sí, lo que nos hemos divertido. El padre y el hijo son dos seres maravillosos. Fue tremendo. ¿Y cómo fue esa época? Bueno, es por 80 donde me contaste al principio. Es por 80 fue un cambio sustancial. El periodismo tradicional duro. Ponían y sacaban técnicos, jugadores. No, no tanto. Lo que pasa es que teníamos una voz fuerte, una voz potente. Estaba Néstor Ibarra, un crack de periodista. Estaba Marcelo, estaba Bonadeo, estaba Guía, estaba Adrián Paenza, otra de las grandes figuras del periodismo argentino, ahora retirado, matemático, una figura de reconocimiento mundial. Nos animábamos a decir cosas que el Gordo Muñoz no se animaba a decir. Ah, y ahí venía. El Gordo Muñoz, con el cual yo nunca tuve relación porque nunca trabajé con él, era un ser entrañable. Era un gordo aficionado que un día, como tenía buena voz, se puso a relatar. Y él tenía la posibilidad de relatar porque él relataba en una radio privada. Y las otras radios eran del Estado. Y de un Estado amorfo, un Estado manejado por los militares. Entonces te podés imaginar, cualquiera hacía cualquier cosa. Compraba un espacio, iba y relataba. Hasta que un día Hugo Moyano, que es un productor de radio, dice, queremos hacer una competencia fuerte contra Muñoz. Le digo, me hago cargo yo. Me hago cargo yo. Yo armé el equipo. Y armé el equipo. Y lo traje a Víctor Hugo. Y empezamos empatando en un primer partido que Boca y Talleres, en los ratings. Y después pobre Muñoz, casi desapareció del mapa. Lo digo con todo respeto y con todo cariño. Era una armada fuerte, ¿no? Entre todos. Pero era la armada Brancaleones, sin ninguna duda, era terrible. ¿Y cómo fue la televisión? ¿Cómo entraste a la televisión? ¿Qué te acordás? La televisión empecé acá, en el año 74. Acá no, no en este edificio. ¿Dónde era la tele pública? En el edificio Alas. En el edificio Alas, tenés razón. En el edificio Alas. Abajo. Claro. Abajo tenía los estudios y ahí empecé haciendo campos de juego. Campos de juego de Marcelo y de Enrique Macaya Márquez. Otro enorme periodista. Bueno, hiciste la carrera bien... Porque el campo de juego, hay que hacer campo de juego. No, yo antes había trabajado siete años en La Nación. Yo llego a La Nación en el año 1967. Entonces, cuando llego del círculo de periodistas deportivos, me mandan a hacer una pasantía. Yo digo, canchero, que en el barrio era el que más sabía de fútbol, digo, ¿qué partido me van a dar? Bueno, hoy River y Boca no, pero me van a dar San Lorenzo Independiente. Y me dice el jefe de deportes de La Nación en el momento que era Alberto Lalla, otro monstruo del periodismo, que escribía bajo el seudónimo de Olímpico, me dice, ¿niembro? Sí, venga. Dice, usted el domingo tiene natación en aguas abiertas. Y tuve que ir a hacer natación en aguas abiertas. Y al otro fin de semana fui a hacer bochas. Y al otro fin de semana fui a hacer rugby. Y después me llegó la posibilidad de hacer fútbol, pero el fútbol lo empecé a hacer. Yo conozco todas las canchas de las divisionales del ascenso. Vos me decís, vamos a... colegiales, allá en Munro. Yo no necesito pedir un cabify ni un taxi. Yo sé cómo tengo que ir, porque sé el recorrido, porque lo tengo memorizado, porque fui muchas veces, como fui a Campana muchísimas veces, como fui a Victoriano Arena. ¿Vos sabés que en la cancha de Victoriano Arena la pelota se caía al agua, el riachuelo? Pum, se iba a decir. Claro, no tenían el ingenio que vino después de poner una red detrás del arco. Entonces, pateaban y la pelota caía al riachuelo. ¿Y qué había en el riachuelo? Un bote. Un tipo que remaba. Agarraba la pelota y la devolvía para poder seguir jugando. Y si no se cantaban que saquen la de goma se cantaban. No, no, no. En ese recorrido logístico yo tengo una gran experiencia. Y después vino el periodismo y qué sé yo. Alguno se dio cuenta que podía hilar cuatro palabras seguidas y me contrató. Como hoy. Bueno, no, no. Como hoy no. Y seguís adelante con todo. Bueno, ya me vas a hablar de tu profesión, pero quiero saber que un poco también lo hablamos en la previa. ¿Cuál fue el giro más importante? ¿Cuál fue el giro de tu vida? Mil, mil giros. Pero me lo vas a contar ahora después del corte. Así que vamos y venimos en giros en línea recta. Obviamente llegamos acá a la TV Pública. Bueno, seguimos acá en giros en línea recta con mi amigo Fernando Niembro. Bueno. Los giros en mi vida son haber pasado de la niñez a la adolescencia. De la adolescencia a la adultez. De la adultez a tener una familia. Sí. Después a conseguir trabajo. A quedarme sin trabajo. A buscar permanentemente cosas que fueran innovadoras, nuevas, distintas, diferentes. Y te voy a dar hechos concretos. Porque yo sé que vos no querés que yo te cuente esas historias así un poco tituladas como podría titular cualquier escritor sobre los giros de la vida. Sí. Cosas que me marcaron en la vida. fueron dos hechos que no tienen nada que ver con lo deportivo. Mirá. Yo voy al Mundial de España en el año 1982 y la nota más importante que hice en mi vida la hice con una persona que no tenía nada que ver con el deporte. Yo me encuentro en un salón maravilloso que se estaba haciendo la presentación de UNICEF y los periodistas iban porque se encontraban con alguna figura del deporte. me encuentro con Peter Ustinov. Alguien dirá ¿Quién es Peter Ustinov? ¿Quién es? Bueno, Peter Ustinov fue premio Nobel perdón le entregaron el Oscar al mejor actor de reparto de la película Calígula. Es un monologuista y además actor inglés de la talla de los más grandes actores del mundo. Entonces yo me acerco y le digo Peter a través de la traductora le digo ¿Hay alguna posibilidad de hacer la nota para... Yo trabajaba en Telefe en ese momento para Telefe me dijo yo puedo contestarle en español me dijo él me dijo sí, cómo no con todo gusto lo espero en mi hotel estaba en un hotel de la castellana un gran hotel de la avenida castellana me dice mañana a las 10 de la mañana bien no había teléfono celular en ese momento en 1982 no había teléfono celular por lo menos no lo teníamos nosotros el maletín el primer maletín ni maletines entonces yo le digo al cameraman nos encontramos en la Plaza del Sol y ahí tomamos un taxi y nos vamos hasta el hotel y quedamos así a las 9 y media de la mañana a encontrarnos y él no viene 9 y media no viene y como yo no tenía teléfono ni teléfono público no había no fuimos a hacer la nota porque él no vino entonces al otro día porque me lo encuentro a la noche al cameraman le digo che lo jodimos a este tipo Agustinov es una figura mundial es un papelón lo que hicimos ¿por qué no vamos mañana y le preguntamos si nos da la nota? entonces llegamos al hotel en la Castellana y preguntamos en la conserjería está el señor Agustinov no, ya salió ¿volverá? dice sí para el mediodía viene a almorzar en un momento determinado nosotros nos sentamos en una vereda y vemos que desde un auto hay alguien que me hace como pegándome un chirro y yo veo y es Agustinov y baja del auto y me dice ¿por qué no vino usted ayer? un actor del carajo impresionante pero impresionante yo te estoy hablando de hoy de un alpachino de hoy ¿sí? bien le digo mire la verdad se nos rompió el auricón que era lo que se llevaba antes como cámara para para televisar lo que se televisaba me dijo sí pero usted debió venir a decirme que se le había roto el auricón porque yo perdí una hora porque lo estuve esperando a usted me quedó como señal para toda la vida para ser puntual siempre o para pedir perdón disculpas o tratar de reparar cualquier error que cometa en cualquier momento y la otra historia que tiene que ver con un giro en mi vida buena enseñanza extraordinaria enseñanza extraordinaria enseñanza y otro giro en mi vida fue que yo viví en paralelo durante quizá los años más ricos de mi vida que eran los que tenía la misma sangre que tengo hoy que en algún momento perdí por alguna circunstancia cuando me dediqué a la política y entonces me di cuenta de que no era mi camino sino que el camino era este este yo dije yo viví con la guerra de Vietnam permanentemente entonces dije yo tengo que ir a Vietnam y por las mías me fui a Vietnam a Camboya y a Laos y ahí me di cuenta por qué perdieron la guerra los norteamericanos yo digo los norteamericanos son los tipos más inteligentes del mundo no hay vuelta que darle y si no son pegan el palo con los suecos o con algún otro maravilloso alemán o francés o algún ruso o algún chino pero digo Estados Unidos es una potencia digo ¿cómo se metieron acá? ¿cómo se metieron en una selva impenetrable? en el río Metcón que es un río que es sinuoso peligroso torrentoso difícil bueno le ganaban por la espalda es decir ellos estaban esperando los norteamericanos por allá y venían los vietnamitas este que hacían túneles que hacían túneles por debajo de la tierra conocían la zona de 200 kilómetros los túneles túneles que vos sabés tenían cuatro pisos una cosa maravillosa en uno la cocina en el otro la administración en el otro las salas para dormir una cosa maravillosa una orfebrería debajo de la tierra y yo dije ahí me di cuenta dije claro los norteamericanos perdieron porque no conocían el terreno vinieron a pelear acá porque los franceses escapaban no querían que los comunistas de China se apoderaran de Vietnam fueron a pelear terminaron saliendo corriendo la imagen del helicóptero saliendo de la embajada de Vietnam es famosísima con gente colgada porque era el último helicóptero que se iba entonces a mí siempre me quedó la duda por qué los norteamericanos habían perdido en Vietnam perdieron por giles por no conocer por eso me queda siempre lo de Bilardo Bilardo me dice mira yo puedo tener los 11 mejores jugadores del mundo pero si no sé cómo son los rivales no tengo los 11 mejores jugadores del mundo porque no sé dónde están las debilidades de ellos y yo tengo que saber dónde están las debilidades y las fortalezas donde tienen las fortalezas por ahí no voy donde tienen las debilidades por ahí ataco entonces los norteamericanos llegaron al terreno creían que porque tenían el mejor armamento eran una fuerza poderosa iban a bajar en esas selvas que son impenetrables vos no tenés idea lo que es eso alguna vez ojalá tengas la oportunidad si es que no fuiste de ir por ahí porque además de las atrocidades cometidas por los norteamericanos que en Camboya mataron 2 millones de tipos con bombas de napal pasaban los aviones y mataban está el museo en Saigón que se llama Ho Chi Mi ahora está el museo y la verdad es espeluznante ver a esos chicos con la piel comida por las bombas de napal corriendo despacito pobrecitos los films de aquel momento fue una experiencia fue un giro en mi vida ahí me di cuenta exactamente que la guerra no sirve para un pito para nada que lo que tenemos que discutir son ideas si no discutimos ideas estamos liquidados buen viaje buen viaje para llegar a esa conclusión fue una experiencia muy 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 importante además de toda la riqueza que tenía lo propio lo natural de como realmente se reconstruyó Vietnam y de ser una capital comunista se transformó en una capital capitalista vos llegas a Saigón a Ho Chi Mi y tenés Armani Hugo Boss tenés este tenés el otro se gasta dólares como se gasta en Nueva York y me hablabas de la política también tu paso casi fugaz te arrepentís un poco de haberte metido en la política no fue una experiencia en definitiva fue una experiencia me sirvió para estar de los dos lados del mostrador porque yo fui secretario de medios de Menem en un momento determinado y de alguna manera tuve la oportunidad de conducir también este gran conglomerado yo no tenía nada que ver porque el director era Julio Ricardo me di cuenta que la política es necesaria sin ninguna duda todos los países hacen política para dirimir conflictos y tratar de solucionarlos sin ninguna duda pero no era mi metida mi metida era otro mi metida era ser periodista y periodista como soy hoy todo terreno hablando de todos los temas conociendo de todo y hablando de cada una de las cosas que le pasan a la sociedad y que le pasan al mundo yo nací para hablar te habrás dado cuenta sí, total Fernando bueno, obviamente siempre hay un montón de temas para seguir hablando contigo no, todavía no un poquito más nos queda pero bueno te llevas bien con el streaming te llevas bien con las redes te llevas bien con la televisión y con la radio yo lo primero que quiero decirte es que yo tengo una familia maravillosa ahí está yo tengo dos hijos un varón y una nena que nos vinieron a visitar parte que están acá que trabajan como perros cada uno en su metier que tengo dos nietos maravillosos uno estudiando afuera la chica ojalá que sea para volver y Dieguito que quiere ser jugador de fútbol y yo quiero que sea administrador de empresas porque le va a quedar algo del padre que va a tener que administrar en un momento determinado tengo una ex mujer maravillosa extraordinaria Mirta tengo una pareja ahora Gisela que también la quiero mucho esos son tesoros míos tengo un montón de amigos y me hablas del streaming hay un grupo de chicos que estudió conmigo Martín Lieberman Germán Pavlovsky todos ellos que vos conocés y querés mucho son todos amigos que me vinieron a buscar porque ellos van a abrir un canal de streaming si, si, galácticos me vinieron a buscar pero el contrato que yo tengo con Disney no me permite así que no lo pude convencer a Juan Cruz y no puedo hacer streaming hueso duro de Robert pero bueno algún sueño por cumplir y la última la verdad que no, ninguno 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 que la vida me dé mucho tiempo para seguir conociendo para seguir sabiendo de todo lo que pasa en el mundo para conocer para a ver yo di la vuelta al mundo gracias al fútbol dos veces no hay país del mundo que no conozca debe ser muy chiquitito que no conozca que me dé vida para seguir porque yo soy lo que soy y vos me traes acá para que yo hable porque lo aprendí caminando por el mundo y no quedándome dentro del hotel sino yendo buscando averiguando conociendo visitando museos o visitando lugares de diversión teatros cines muchísimas cosas si la vida me da todavía un tiempo más 70 años más si mirá que ya llegaron a los 122 le tenés miedo le tenés miedo a la muerte yo tengo cinco pasos por sala de operaciones así como vos me ves y yo cada vez que entro a la sala de operaciones y lo veo a los médicos me río con ellos no le tengo miedo a la muerte sé que no me voy a morir y en la pandemia estuve mal solo fuera del país estuve mal en ningún momento pensé en la muerte pensé en volver ¿en volver dónde? a trabajar te voy a contar la última anécdota la última anécdota cortita yo estaba haciendo el equipo de primera y en un momento determinado tenía a la derecha mía a la torre y en la izquierda al mago Capia y a mí me agarra un dolor acá en el pecho fortísimo yo sabía que era un ataque al corazón lo miré a la torre y lo miré a Capia y dije a ninguno de estos dos le voy a dejar el programa de ninguna manera estos son dos boludos que no saben nada acá el único tipo que puede conducir soy yo y seguí con el dolor en el pecho terminé con un infarto tremendo tremenda anécdota gracias por contármela Fernando un placer saludos a los tuyos los quiero mucho y vos sabés que tengo un gran recuerdo de Luis sí totalmente todos bueno muchas gracias nos vemos la semana que viene acá en giros en línea recta obviamente por la TV pública así que que más podemos pedir nos vemos chau chau gracias chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.